No sé si cagar o tocar el arpa, seguir remando o hundir la barca, hacer orina o tirar las cartas. No sé si me sobras o te necesito, si te molesta cuando no te aviso, si por idiota me pase de visto. No sé si amarte valdrá la pena, o si en 15 años aún estarás tan buena, si merezco tu convención. No sé si molas más caliente o cariñosa, si voy a ser persona, animal o cosa, cuando rompas mi corazón. Tranquila me he buscado un abogado incompetente, que puede acreditar que no soy mala gente. No sé si podré tener un cuñado, si me apetece saber tu pasado, si dormiré del tirón a tu lado. No sé si me vibran todos tus mensajes, si en tu retrato soy solo el paisaje, si haces cosquillas cuando das masajes. No sé si amarte valdrá la pena, o si en 15 años aún estarás tan buena, si merezco tu convención. No sé si molas más caliente o cariñosa, si voy a ser persona, animal o cosa, cuando rompas mi corazón. No sé si me apetece saber tu voz. Con una curiosa mezcla de ansiedad y de pereza, tú me empiezas a gustar un poco más de lo normal. No sé si amarte valdrá la pena, o si en 10 años aún estarás tan buena, si merezco tu convención. No sé si molas más caliente o cariñosa, si voy a ser persona, animal o cosa, cuando rompas mi corazón. No sé si calar o tocar el arpa.